El amor es el encuentro de dos almas. Prometo admirarte cada día con la misma admiración y sorpresa que sentí la primera vez que te vi. Prometo construir contigo un hogar lleno de risa donde cada rincón esté impregnado de nuestros recuerdos y sueños. Sos mi vida, sos mi amor. Te amo mucho. Te conocí el día menos pensado en momentos donde no buscaba el amor pero enamorarme de ti fue inevitable. Llegaste para que el orden no importara ni las reglas ni las líneas rectas. Tu alma libre, ardiente y capaz de todo me enamoró. No sé cuánto tiempo te quedarás pero sé que llegaste para quedarte en mí. Te amo hoy por siempre y para siempre. Creo que me enamoré de tu locura antes que de ti. Quizás por eso era lo que necesitaba en mi vida. Y finalmente este es el momento en que los pronunció marido y mujer y el novio puede besar, ¿no? Muy bien. Formalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo, lo único que te pido es que me la hagas feliz. Elena es un ser tan maravilloso, tan único y yo sé que como todo matrimonio, como toda unión, uno puede tener, se le pueden presentar obstáculos pero siempre cuando hay amor, hay comunicación, todo se puede. El matrimonio uno lo va tejiendo poco a poco pero el amor lo supera cualquier obstáculo que se nos presente. ¡Ámala mucho! Y tú también, Elena. ¡Ámalo mucho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.